Hola amigos y amigas, el día de hoy les traigo la solución a ese error que están viendo ahí, que es el Segure Boot, es la seguridad que hoy en día traen las BIOS para no cambiar el sistema operativo. La solución para este problema es bien simple y es básicamente cambiar la configuración deshabilitando la seguridad de arranque. ¿Cómo lo hacemos? Control-Alt-Supprimir, vamos a reiniciar, control-Alt-Supprimir, reiniciamos el equipo y entramos a la setup con F2, setup F2, en este caso este es un equipo ASUS que yo dentro de la setup con la tecla F2, en otros equipos puede ser el suprimir, va a depender de la marca del equipo, cómo entramos a esta configuración. Esta es la única configuración que viene en la placa madre y la solución para el tema del Segure Boot es la siguiente, nos vamos a la opción de Advanced Mode o Modo Avanzado y nos vamos a la opción de Security o Seguridad. A simple vista no vemos el Segure Boot, no está a simple vista, ya tenemos que bajar y ahí está, está medio oculto y es esta opción, Segure Boot. Estamos ahí, Enter y si podemos visualizar aquí, Segure Boot Control está habilitado, por lo tanto para sacar esa seguridad esta debemos deshabilitarlo, Enter y con esa configuración lo que debemos hacer es guardarla y reiniciar con F10, reiniciamos F10, guardarla y reiniciar, Enter. Reiniciamos nuevamente, yo tengo ya conectado el pendrive con la aplicación Pentoy para bootear con algún sistema operativo. Está reiniciando y ya accedió al USB, en este caso donde yo tengo los sistemas operativos que quiero instalar, ya, entonces ahí saqué esa seguridad extra que traen hoy en día las placas madre. Y de esta manera solucionamos el error, así de simple, bien fácil y ese sería el video del día de hoy. Cualquier cosa en la cajita de comentarios y recuerden suscribirse y darle like al video. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Chau.